¿Qué tal mis panas cómo están? Espero que estén muy bien, ya que continuaremos con la siguiente, parte de esta historia, y recuerden, estos sucesos están relacionados con los futuros sucesos de Cisar y Carlos, por lo que más adelante aparecerán. No te molesto más y comencemos. En el episodio pasado, nuestro protagonista, tuvo un sueño muy raro, pero al no saber qué paso se levantó. Y nos dimos cuenta de abuso que vivía en su casa, pues tanto como su hermano, y su padre lo trataban de la peor manera, insultándolo y pegándole. Y harto de tanto abuso y pensando, en su madre, decidiría irse de esa casa, ya que desde que su madre se fue, solo ha vivido con miedo. Espero a que diera la noche y cuando parecía que escaparía sin problemas. Su hermano Jorge lo vio, pero de unos golpes lo dejó inconsciente para que se fuera tranquilo, pero en eso apareció su papá, y aunque por poco lo atrapa. Nuestro protagonista pudo escapar, ahora en las calles no sabe qué hacer, y cuando iba a dormir, inesperadamente, apareció un cazador. ¿Qué pasará ahora? ¿Pero tú, tú quién eres? ¿Qué quieres de mí, o qué? Hola jovencito, ¿no quieres venir conmigo? No puede ser entonces, era verdad lo que, decían. ¿Para qué quieres que vaya contigo, de seguro me matarás? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapó de aquí? Ni siquiera pienses en escapar, porque ahí si te mataré jajajaja. Escúchame bien, yo vengo de una organización, nuestro plan es crear algo, pero necesitamos ayuda. Verás, tenemos la policía a nuestro merced. Entonces dirás, ¿por qué necesitamos ayuda? Bueno es porque tenemos unos problemas con algunas personas, y es por eso que ayudamos a gente como tú, que vive en las vagancias, les damos un hogar, a cambio de su humildad, que dices te unes a nosotros. La verdad, si fuera así como lo dices, sería bueno apoyarlos. Pero a mí no me engañan, ustedes, se dedican a vender cosas ilegales, y a mí no me importa qué es lo que planean hacer. Son tan enfermos, que incluso secuestran niños, o me equivoco. Así que mi respuesta es no, no quiero ayudarte. Ya fui un esclavo y no quiero volver a hacer lo oro. Lo de los mocosos es mentira, nosotros solo buscamos a gente grande como tú, y los hacemos nuestros aliados. Ellos solo se pierden y llegan al bajo mundo, y sí, ahí los esclavizamos jajajaja. Pero como veo que no quieres ser parte de esto, te mataré. Alto oro, deja a este niño o ver a la cajas. No he venido a pelear, por lo que me voy. Pero verás mocoso, algún día, te tendrás que involucrar con nosotros jajajaja. Eso estuvo cerca. ¿Pero quién es usted, y por qué me ayudó? Bueno pues, al igual que tú y yo vivo en las calles, bueno no exactamente, pero si me la paso más por aquí jajaja. Y he visto, como esos sujetos han venido en varias ocasiones, y convencen a perdonas como a ti, y se vuelven uno más de ellos, pero como vi que no querías, y siendo honestos no tenías nada que hacer contra él, decidí ayudarte, por lo que no te preocupes por eso, ya paso. Qué raro, juraría que mientras caminaba hace rato por aquí, lo vi. Bueno supongo que será mi imaginación. Le agradezco mucho de verdad, siendo honestos, no sé qué me pasaría de no sé por usted, pero sí que se la debo jajajaja. Como te dije no te preocupes por eso. Pero por como se nota, no has estado mucho tiempo en las calles ¿verdad? Dime por qué, estás aquí. Claro si se puede saber. Bueno en eso tienes razón, de hecho apenas salí de mi casa. Pero la razón es que me trataban muy mal, era un esclavo ahí, tanto mi padre y hermano, me trataban de lo pero, y por eso decidí huir de ahí, ya que no soportaba ese abuso. Por eso decidí arriesgarme, y por eso estoy aquí, en búsqueda de alguien, pero no sé qué es lo que debo hacer, o dónde ir. Parece que sí que tenías problemas muy grandes. Igual me pasó algo similar, estoy en búsqueda de alguien, hace mucho tuve un problema con mi esposa. Créeme ella era la peor, fuimos felices durante un tiempo, pero cuando tuvimos nuestro hijo, algo cambió en ella. Me quería separar de él, incluso me acusó con la policía por algo que no hice, y tuve que huir, y no tuve la oportunidad de verlo otra vez, ya que si no la policía me detendría, y jamás lo volvería a ver. A ustedes sí que la vida le fue injusta. Ambos vivimos algo muy duro ¿lo cree? Tienes razón. Pero lo que hiciste está mal huir de tu casa, es algo grave ¿sabes? Es cierto ya no debías dejar que te tratarán así, pero tampoco agarres la salida rápida. Porque esos sujetos, te harán algo, estás en su mira, así que debes andar con cuidado. Recuerda que toda la vida, siempre será un reto, pero ya es cosa tuya buscar la manera de cómo arreglarlo, siempre lucha por lo que quieras hacer, y nunca des un paso atrás. Porque ya en lo más bajo, lo único que puedes hacer es, subir. Bueno ahora que lo dices así, me hace pensar, que tal vez no pensé muy bien las cosas. Pero ya estoy aquí, así que no hay marcha atrás, muchas gracias, por ayudarme. Pero, como supongo que no estoy seguro aquí, me iré. Ojalá nos encontremos otra vez. Oye espera un momento, verás yo, yo. O no la policía, perdóname por no estar, pero me tengo que ir por ahora, pero verás que luego nos encontraremos. Eso fue raro. Pero aún así, él me calló bien, es como si lo hubiera visto antes. Bueno, mejor me voy, tengo que buscar a mi mamá pronto. No me siento muy seguro aquí afuera. O no maldición, ahí viene otra vez ese cazador. Debo ir rápido, si no me atrapará. En ese momento corría a toda velocidad, no tenía intenciones, de mirar a otro lado que no sea delante de mí, si paraba sabía que me atraparían. Y el momento llegó, algo que no esperaba que pasara. Cuando me necesites. Juro que ahí estaré. Solo aguanta. Aguanta un poco más, hijo. Otra vez ese sueño, ¿de qué, de qué será? Un momento porque estoy en una cama, ¿eh? Pero donde estoy, no tengo nada por lo que creo, que estaré bien. Lo último que recuerdo es que corría de ese cazador, y por ir tan rápido y no voltear, de la nada, aparecieron esas luces. Eran tan fuertes, y de ahí desperté aquí. ¿Qué es lo que me pasó, y en dónde estoy? Será mejor revisar un poco, y asegurarme, que no me pase algo malo. Parece que no hay nadie por aquí. Me preguntó dónde, estarán las personas, o quién fue que me ayudó. Parece que no viviera nadie aquí. Aunque la casa sí que es algo lujosa. Alguien millonario debe vivir aquí. Me preguntó qué debo hacer. Debería irme de aquí, o esperar que salga la persona que me trajo aquí. Además lo más posible es que esos cazadores me busquen otra vez, por lo que estar afuera no es la mejor opción. Pero aún así, debo huir tal vez, alguien me hará algo aquí, y la puerta está ahí, así que huiré de aquí. Mi madre me está esperando afuera, yo lo sé. Pronto te veré. Oye espera, ¿por qué, te estás yendo, si apenas llegaste? Un momento. Esa, esa, esa voz. Es de mí, no puede ser. Eres tu mamá. Bueno panas aquí acaba esta parte, gracias por verlo hasta el final, ya que así me apoyas mucho, y me hace ver que sin duda son los mejores. Ahora que nuestro protagonista encontró a su mamá que pasara, ¿a qué se refería el cazador, como que tenían poderosos enemigos? Muchas dudas han empezado a salir, y conforme pasen los siguientes capítulos se darán respuestas. Porque apenas está por iniciar lo bueno de esta serie, atententos que en los próximos capítulos no te los querrás perder jajajaja. Deja tu like para saber que te gustó este vídeo, y nos vemos en una próxima, parte, mis panas.